Muy buenos días amigos, aquí delante de mí tengo las gafas que tanto tiempo utilicé antes de la cirugía Desde el último vídeo, que le quité los lentes, desde ahí estas gafas las he tenido aquí sobre la mesa Simplemente son un recuerdo No las volví a utilizar para nada Y sí, como lo leyeron en el título, hace dos meses me hice la cirugía láser, la LASIK Pues para no utilizar gafas, la cirugía que lo deja uno 20-20 viendo perfecto El sueño que uno siempre, los que usamos gafas, los que tenemos miopía, los que tenemos astigmatismo Ese gran sueño de no usar gafas y ver perfecto de lejos, de cerca, sin compliques Esa operación que promete esa linda realidad Me la hice hace dos meses Y hace unos días, hace una semana tuve la cita de control y me di cuenta que no quedé 20-20 Así que lo que leyeron en el título es correcto, no quede 20-20 Sin embargo, eso son muy buenas noticias Porque muchos de ustedes en este momento estarán diciendo ¿Cómo así que no quedar 20-20 son buenas noticias? Y es que yo tampoco tenía ni idea del concepto de lo que significa un 20-20 Y de lo que les voy a contar a continuación Primero que todo, hagamos una recapitulación de esta historia Esta es probablemente la última vez Que voy a utilizar gafas Por lo menos en mucho tiempo Son las 8 de la mañana Tenemos una cita Todos tenemos razones personales para querer dejar de usar gafas Y este tipo de cirugías y procesos médicos Funciona mucho con estadísticas Cuando uno pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de que algo malo ocurra? Entonces le van a responder El 85% de la población reacciona de tal manera El 2% de la gente queda así y así El 99% de los casos son exitosos Entonces, esa forma de dejarlo uno tranquilo Que también se utiliza como medio de mercadeo Pues obviamente para vender más y más cirugías Es una empresa, es una industria, es normal Se maneja por medio de estadísticas y de porcentajes Al principio de la historia yo hice parte de la estadística A los que no les fue muy bien Es al salir de la cirugía unas horas después Cuando se fue el efecto de la anestesia Que empezó la pesadilla Era un dolor horrible En este momento, dos meses después Me acuerdo de eso Parpadeo Y estoy tan agradecido con la vida De que uno pueda parpadear Sin que le duela Yo pensé que iba a ser mucho más fácil Pero la primera hora Ya llevamos dos horas Y parpadear duele ¿Mucho? Mucho, sí Fastidia bastante Entonces al ser yo parte de esa minoría A los que les va mal al principio En términos de la recuperación Y del dolor y del fastidio Que se siente esta cirugía Obviamente Mi cerebro empezó como siempre Usted sabe que la cabeza a uno le juega unas pasadas Me empecé a imaginar lo peor El dolor ya no era físico Sino también psicológico Lambarré Yo que hice Ay Dios mío Yo por qué no me dejé los ojos tranquilos Mira que no es tan malo Después de todo usar las gafas No importa Podemos seguir pa'lante con la vida La cosa se fue recuperando Y se fue recuperando Al punto en que ya no me dolía De que ya podía parpadear Día 5 Ya veo mucho mejor Y por lo menos puedo parpadear Sin que me duela Pero seguía viendo Un poquito borroso a veces De cerca Un poquito borroso A veces de lejos No estaba 100% conforme Como que a veces veía bien A veces Después de 2 o 3 semanas Me levantaba Y no veía bien por un ojo Entonces estaba como Como que ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la cabeza? ¿Qué le pasa a los ojos? ¿Por qué está reaccionando mi cuerpo De esta forma? Lo mejor que uno puede hacer en esos casos Es respirar Sentarse Relajarse Y confiar en el proceso Cuando yo fui a una primera cita De control Después de un par de semanas De la cirugía Me dijeron que sí Que evidentemente Mi caso fue muy particular Que fue una minoría Ya que mis ojos son sensibles Y sufrí Este proceso Del principio Y la recuperación De una forma Un poco más dolorosa Que lo que hubiera sido normal Pero al haber hecho Este tipo de operación En mis ojos Que son ultrasensibles Y resecos Al cerrarlo Tomaba mucho más tiempo Recuperarse Lo normal es que El 99% De las personas Salen de aquí contentas 20-20 Todo el mundo feliz Y yo no fui el caso Sin embargo Empecé mi día a día Y se me olvidó el cuento Yo dije Ok Uno se acostumbra a todo Y ya por lo menos No dolía Entonces seguía mi vida Como si nada Pero sí después de las semanas Empecé a ver mejorías Cuando estoy en la tele O cuando estoy jugando Un juego de video O en el computador O miro el reloj O el celular Es como Oh wow Eso está en HD Esto está en High Definition Chévere Como momentos de revelación Como Se levanta Usted no piensa en nada Y de repente Prende la tele Para mirar algo Y wow Queda la imagen Súper nítida Y uno es como Es impactante Es un placer Completamente indescriptible Muchos de ustedes Tal vez se han hecho esta cirugía Porque en el video anterior En los comentarios Me di cuenta Que muchas personas Se la han hecho Y esos comentarios A mi me llenaban De fuerza Y de esperanza Porque muchos comentarios Decían Al principio es difícil Pero a largo plazo Ahora es la pena Yo llevo 10 años Con esta cirugía Es lo mejor Yo también llevo Tanto tiempo Estoy feliz Y yo ok 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 Vamos pa'lante Vamos pa'lante A todas las personas Que comentaron Y que pusieron ahí Su experiencia Muchas gracias Porque leer esos comentarios De verdad Que me dio fuerza Para dejar De pensar en pendejadas Y simplemente Confiar en el ciclo Y confiar en el proceso Entonces Dos meses después Que fue la semana Esta semana que pasó Me llamaron A la segunda cita De control Y yo fui a la segunda cita Y obviamente Lo sientan a uno Lo pasan Y lo ponen ahí Enfrente de todos Esos aparatos Estos cositos Que le cambian el lente Que le ponen ahí Enfrente unas letras Para que uno lea De chiquito De lejos De cerca En fin Y le hacen a uno Todos esos exámenes Para ver si la cirugía Fue un éxito o no En ese momento Yo entré un poquito Nervioso a la sala Porque había La mínima posibilidad De que de pronto Algo no quedó muy bien Y tocaba Reafinar Un pequeño retoque Nada grave Lo que significa Que lo tienen que Volver a sentar a uno En la camilla De la operación Volverle a abrir el ojo Volverle a hacer todo Pero un retoque Es simplemente Que le vuelvan a hacer La cirugía a uno Y yo pensaba en que Ay Dios mío En serio Yo prefiero No quedar 20 a 20 Y no me haga retoques Y ya me acostumbro A ver así A volver a pasar Por lo que pasé al principio Así de traumatizado quedé Entonces la chica Que me está haciendo Estas pruebas Me sienta Y allá enfrente Al otro lado de la pared Está este tablerito negro Con las letras Cada vez se vuelve Más pequeñas Más pequeñas Más pequeñas Y le preguntan a uno ¿Qué lee ahí? ¿Cuáles son las letras Que están ahí? ¿Usted qué ve? Ese es el típico Típico examen de la vista Cuando acabo El examen de la vista Me dice Quiero decirle Que usted no quedó 20 a 20 Me venga aquí con cuentos Señora No venga aquí Que yo estaba tranquilo En la casa ¿Para qué me llaman? ¿Para qué me llaman? Quiero informarle Que usted quedó 20 a 15 A lo que yo respondí Quiero informarle Que yo soy un simple humano De a pie Por favor explíqueme Que es un 20 a 15 Resulta Que lo que ella me dijo De pronto hay más Pero creo que hay Tres niveles De vista perfecta El 20 a 20 Es este nivel de aquí Si usted es capaz De leer estas letras Quiere decir que es 20 a 20 Y se considera Que tiene visión perfecta Que es A lo que todos los que pasamos Por este procedimiento Le apuntamos El 50% de la gente Que se hace esta cirugía Queda viendo 20 a 20 El otro 45% Queda viendo 20 a 15 ¿Qué significa eso? Que usted puede inclusive Ver un poquito más pequeño A la misma distancia Con más definición Cuando esta señora Me empieza a explicar Todo esto Y yo le decía ¿Usted me está diciendo Que yo quede 20 a 15? Me decía Sí, según este examen Quedaste 20 a 15 Por un ojo Y 20 a 15 Por el otro Pero si juntas los dos Porque ellos le ponen Aquí una espátula A uno Con este ojo Mira a ver hasta Donde alcanza a leer Después con este Entonces cuando yo hago así Quede 20 a 15 por acá Cuando hago así Quede 20 a 15 por acá Pero cuando uno La fuerza de los dos Quede 20 a 10 Si 50% de la gente Queda 20 a 20 El otro 45 Queda 20 a 15 Ese 5% restante Queda 20 a 10 Esta señora me dijo eso Y yo salí brincando Como un niño chiquito En una pata De la felicidad Del consultorio médico Esa fue la mejor noticia Que yo creo que he recibido En toda mi vida Porque después de haber pasado Semejante proceso Tan traumático Donde fui Un porcentaje Desfavorecido Y muy diminuto Que le tocó sufrir Esa experiencia Por el otro lado Fui un porcentaje También muy diminuto Al que le tocó Privilegiarse De un resultado Bastante positivo Entonces fueron dos coincidencias Es muy raro ¿no? Hubiera comprado La lotería Aquel día Este es simplemente Un mensaje Que hay que confiar En los procesos Hay que tener buena vibra No hay que buscar En Google Por qué le duele A uno algo Todo lo que usted Busque médico Del por qué Algo le duele Usted se va a morir En tres días Y hay que tener paciencia Que las fichas Caen paraditas Y todo va a estar bien No solo aplica Para la medicina Sino para todo En esta vida 2015 Yo no soy un experto De la medicina En ninguno De los sentidos De la vida Pero corroborando La información Que me dio la doctora Ese día Aquí hay un artículo Que dice que sí Inclusive hay medidas Que son mejor Que el 2020 Hasta el 2015 Hasta el 2012 Hasta el 2010 Aquí lo hice En este artículo Y lo pueden encontrar En cualquier artículo En Google Que quieran buscar Y yo no sabía eso Pero de verdad Que me pone muy contento Y estoy demasiado agradecido De que ese haya sido El resultado final Así que en este momento ¿Valió la pena? Sí valió la pena ¿Dio miedo? Dio muchísimo miedo ¿Dolió? Como un hijo de madre No se imaginan Pero entonces En 10 años Voy a hacer Este mismo video A ver Cómo seguimos Los mantendré informados Así que no se muevan De ahí Que en 10 años Volveré ¿Qué será? ¿Qué será de nosotros En 10 años? ¿Seguiremos viendo Videos en YouTube? Y les boto un chisme Muy pronto Va a haber videos Diferentes Y un tanto Interesantes Les doy una pista Rápida Nos vemos pronto Muchachos Caricias a la abuela Chaolín